¡Au! ¡Oye! ¡Te has metido con la Neko equivocada! ¡Qué guapo! Para ser un chico... Demasiado... ¡No se subestima a Neko! ¡Hola, enemigo! ¡Neko te da una lección! ¡Sí! El Mali necesita un nuevo maestro. El equipo azul gana. El azul siempre ha sido mi color favorito. Un descansito entre rondas para volver con más ganas. Bienvenidos al espectáculo. Sobrevivir, si queréis repetir. Que bien se me da esto. Enfrentaré al enemigo en una serie de duelos. Primera regla de los centinelas. ¡Qué bien se me da esto! En 30 segundos tendrá una... y se enriqueña. ¡Feliz por el enemigo en la derecha! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Existe el enemigo en la derecha! ¡Suscríbete al enemigo en la derecha! ¡Pero perdón! ¡No! Es una vez que no lo falla sin, despegue al enemigo en la derecha. ¡No, no o se ve! Ese ha Tanzu... Vamos a esta vez. Un besito al enemigo en el enemigo... ¡Buena persecución! ¡A dormir! ¡Oopsie! ¡Estás en llamas! ¡Perdón, perdón! ¡Ejejejejejejejejejeje! ¡Asesinar es divertido! ¡Suscríbete! Soy un ser obestrán. Para mí no eres más que un insecto. ¡Skarr! 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 ¡Ner! ¡Bueno! ¡No voy a ser! ¡Funcher! ¡Rawr! Los haré pedazos, miembro a miembro. Los haré pedazos, ¡ah! ¡No voy a ser! 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 ¡Gracias!